Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 16 de noviembre del 2013, saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días, envío un saludo a toda la clase trabajadora del país en especial a nuestros compañeros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas también saludamos a los trabajadores del volante que ya deben de estar circulando desde las 4 de la mañana de RTP y a los trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal, que ayer estuve visitándolos e iniciamos con Frecuencia Laboral el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Lejos de la austeridad en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2014 los diputados federales se aseguraron de garantizar el pago de millonarios salarios para los altos funcionarios públicos en teoría en la Cámara de Senadores habían aprobado el mes pasado cuando aprobaron la ley de ingresos y nos impusieron más impuestos que se iba a reducir en 5% el gasto corriente pero no hubo tal, al contrario creció y los salariazos de los altos funcionarios se mantuvieron como decíamos la semana pasada, pero eliminaron 35 programas de apoyo a la producción del campo y a la infraestructura de zonas indígenas y como también ya lo habíamos advertido desde la semana pasada también suprimieron el pago a los exbraceros que durante años ahorraron el 10% de su salario para su retiro. El asesor legal de la Asociación Civil de Exbraceros en Lucha del Estado de Zacatecas, Efraín Arteaga, dijo hay mucho enojo entre los ex trabajadores que fueron legalmente a trabajar a Estados Unidos entre 1942 y 1965 y sus herederos porque el gobierno trata de robarles el dinero que ahorraron dijo que se sumarán a la formación del nuevo partido del pueblo y los trabajadores para dar una lucha más política en defensa de los exbraceros. Esto nos va a obligar a estrechar lazos con los demás sectores del movimiento social con los maestros, con los compañeros del ESMEN, con los campesinos, en general con la clase trabajadora, ¿verdad? Porque al gobierno le conviene que andemos cada uno por nuestro lado y asumir la lucha con lo que es, ¿verdad? Como una verdadera lucha de clases. Entonces, en lo inmediato, pues nosotros vamos a regresarnos a Zacatecas y en los próximos días estaremos convocando a una plenaria y la coordinadora binacional de Braceros para construir un nuevo plan de acción a los próximos meses. El debate que se dio ahí ayuda para que el gobierno de Peña Nieto se exhiba ante la opinión pública como lo que es, ¿verdad? Un gobierno retrógrada. Seguramente ya la información respecto al Braceros se conoce en todo el país y seguramente está cundiendo ya la molestia, la indignación y la inconformidad. Esperamos poder traducirlo en organización y en movilización para las próximas semanas y meses. El miércoles 14 de noviembre del 2013 por la noche y la madrugada del siguiente día y luego del partido del fútbol con rumbo al Mundial de Brasil que ganó México contra un equipo de un país donde ni canchas de fútbol hay, pero bueno, pues tenía que ganarle a alguien. También los diputados federales aprobaron el presupuesto de egresos de la federación en el que se aseguraron que el presidente de la República cobrara durante el próximo año alrededor de 3 millones y medio de pesos, casi igual que los senadores de la República, mientras que un ministro de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Electoral ganará 6 millones 300 mil pesos el próximo año. En cambio, los trabajadores que ganan salario mínimo en México tendrían que trabajar medio año para obtener 12 mil 139 pesos que ganan diariamente los ministros de la Suprema Corte y tres meses y medio para ganar lo que recibe en un día el presidente de la República. El senador Fidel de Médicis dijo en entrevista con frecuencia laboral que para la mayoría de los mexicanos esto es una burla. Lamentamos que los compañeros diputados hayan votado lo que votaron porque imagínate un ministro del Poder Judicial de arriba de 500 mil pesos de salario al mes es una situación de burla para nuestro pueblo. Aquí estuvimos discutiendo temas de la Ley Federal del Trabajo y cuando revisamos el tema salarial de los trabajadores estamos hablando de que hay en este país millones de compatriotas que ganan cuando mucho unos 3 mil 600 pesos por mes comparado con los 500 mil pesos de un ministro o con los más de 200 mil pesos de un secretario de Estado o de un subsecretario los pobres seguirán en el fondo el sufrimiento humano y los funcionarios que tuvieron la fortuna de ser llamados por Peña Nieto o de ser cuates de quien fue llamado por Peña Nieto pues vivirán en la opulencia pueblo pobre con gobierno rico. Visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y bueno licenciado Aluna usted se dio a la tarea de revisar cuánto van a ganar por mes y ese va a ser su aguinaldo también. Pues más que lo que van a ganar este Lulú sino me parece que aparte del sueldo que se han asignado todas las dadas divas que tienen porque no hay que olvidar que los magistrados tanto electorales como de la Suprema Corte o de los colegiados tienen asignados choferes, automóviles y demás enseres que le hacen más cómoda la vida si eso fuera factible por ejemplo pensar que un magistrado de la Corte va a ganar casi 7 millones de pesos al año además asegurando una jubilación cuando termine su gestión y una jubilación que va sobre estos montos cuando la inmensa mayoría de los trabajadores en el mejor de los casos ganan hasta 3 salarios mínimos así está demostrado el 62% de la población de los trabajadores gana hasta 3 salarios mínimos y con 3 salarios mínimos no se vive y los diputados que trabajan solamente bueno, eso es lo que dicen que trabajan aproximadamente 120 días al año se llevan aproximadamente 2 millones de pesos de puros salarios más aparte también todas las prebendas que tienen y por eso se pelean por las comisiones que tienen las cámaras de diputados o senadores ¿qué es lo que hacen los senadores? y sus diputados y los magistrados si realmente hicieran su tarea como lo manda la Constitución yo creo que los trabajadores diríamos no solamente páganle eso sino también el agradecimiento que se les debía dar sí, pero ahora pedimos salario mínimo para los altos funcionarios porque realmente están aprobando reformas constitucionales y reformas a las leyes que nos afectan y que están despojando a la nación de sus bienes y bueno, pues a los trabajadores de su empleo con la reforma laboral que ya se demostró pues que ha habido una caída del empleo pero ahora la Secretaría del Trabajo está diciendo que creció el empleo incluso el presidente lo está diciendo pero no hay sustento para ello bueno, el caso es que a raíz de todo esto se constituyó o se está constituyendo la Organización Política del Pueblo y de los trabajadores ya se constituyó en el Estado de México mañana domingo 17 de noviembre se realizará la Asamblea Constitutiva en el Estado de Hidalgo y el próximo 23 de noviembre se tiene prevista la Asamblea en Puebla y aquí en la Ciudad de México, Martín Sí, para hablarnos de este tema está con nosotros los compañeros de la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores Edgar Sánchez y Jorge Herrera bienvenidos Gracias Martín quisiera que compañero Edgar para darle continuidad con el calendario que tenemos de actividades no solamente se mencionara lo que tenemos la semana que entra que es de Puebla y la reposición del DF sino para que en nuestro auditorio los amigos que nos escuchan sepan las actividades que en el resto del país tenemos programadas hasta sumar las 23 asambleas que presentamos ante el IFE Sí, gracias efectivamente lo más importante para no olvidarlo es que mañana tenemos la Asamblea en el Estado de Hidalgo en Pachuca y la próxima semana en efecto en Puebla y la reposición aquí en el Distrito Federal de la Asamblea de esta entidad pero efectivamente completaremos 23 asambleas en los siguientes en los siguientes fines de semana básicamente en Morelos en Chihuahua en Michoacán en el Estado de Jalisco en Baja California en San Luis Potosí en Nuevo León en Coahuila en Colima en Tamaulipas en Tlaxcala en Veracruz en Chiapas Durango y finalmente en el Estado de Guerrero para no usar el tiempo definiendo los lugares y los responsables en cada una de las entidades pueden todos nuestros amigos y amigas consultar en la página de la OPT los calendarios y los días y lugares donde se celebran estas asambleas que es el www.opt.org.mx ahí están definidas las fechas y bien en el esfuerzo que estamos haciendo alguien preguntaba el otro día cuál es la diferencia con otros partidos por qué otro partido y exactamente ese es el punto medular no es simplemente el interés de tener las prerrogativas o los recursos que se otorgan por ley a los partidos sino llenar un vacío que está presente en la historia de México en realidad son años décadas de esta situación en donde no existe ninguna organización política partido político que represente los intereses de la clase trabajadora este es el objetivo central con el esfuerzo que estamos haciendo con la OPT y en estos días con las reformas estructurales que estamos comentando está más claro que nunca el hecho de que los trabajadores no tenemos ningún partido que nos represente que represente los intereses de esta clase en el debate nacional en el Congreso y frente a las reformas que se están imponiendo que son lesivas como ya se ha dicho precisamente a los trabajadores y a la nación no por nada el lema de la organización de la OPT es por la emancipación social y la soberanía nacional y la liberación nacional perdón es importante señalar que en todo este proceso de imposición de este modelo económico que tiene más de 30 años ya en el país ha sido posible por la falta de participación de la mayoría de los mexicanos o sea el 70% de los mexicanos a partir de que no hay un empleo digno y vida digna pues al día se la pasa buscando cómo subsistir y no observa el fondo de todas esas reformas que han venido haciendo procesos de privatizaciones aquí de nuestra nación y que hoy bueno está en la puerta despojarnos del petróleo y la electricidad la OPT se pronuncia en contra de la reforma energética se pronuncia por la renacionalización de la industria eléctrica se pronuncia por revertir la reforma educativa y la reforma laboral que son contrarias a los intereses de los mexicanos y nos pronunciamos por una reforma política al estado que los partidos políticos no tengan gran cantidad de recursos económicos para hacer política nosotros sin recursos con la participación de los trabajadores las familias y alianzas con otros sectores pues está construyendo esta alternativa que es de manera importante y estratégica para revertir todo el saqueo de nuestra nación si bueno Martín ayer te preguntaban en Hidalgo que si no le estaban haciendo digamos sombra ¿no? a Morena y digamos que esto puede ser incluso un flanco de ataque que quieran decir que están haciendo ahí contrapeso pero que es lo que está pasando realmente en el país que le está dando origen a esta organización esta organización viene desde los movimientos sociales desde los propios trabajadores en lucha desde los campesinos de estudiantes de amas de casa de indígenas de todos los que queremos una transformación radical en el país y no es hacerle contrapeso a un partido en proceso hay 70 millones de mexicanos que no hacen vida política y nosotros estamos apostando a que todos estos mexicanos que no hacen vida política tengan un instrumento realmente a los trabajadores donde se sientan propios de esta organización y tenemos una plataforma política que es pues hay muchas diferencias entre los partidos en construcción y los partidos que ya está en el poder con este pacto por México vemos que la democracia participativa se convirtió prácticamente en una democracia representativa creen que estos partidos creen que nada más ellos pueden tomar decisiones por más de 110 millones de mexicanos que estamos en este país por eso no estamos haciéndole competencia a ninguno de estos partidos y no vamos porque la mayoría de los mexicanos tenga un instrumento de organizarse de educarse políticamente y sobre todo participar en Hidalgo es grave que casi un padrón de 4 millones de ciudadanos solamente participa el 35% de ese padrón para ser gobernador en Hidalgo se requieren 350 mil votos nada más imagínate pues están gobernando con una minoría y en todos los ámbitos y entre menos gente les exija pues para ellos mejor porque no dan cuenta del presupuesto que era algo que se reconocía incluso en el debate que no había controles para el gasto presupuestario muchos programas incluso se quedan sin gastarse los recursos y no dan cuenta de que hacen con esos recursos entonces realmente para estos altos funcionarios y para los diputados senadores gobernadores es mejor que la gente no participe ¿y por qué la gente no participa? Bueno nosotros pensamos que en este modelo económico en este proceso de desmantelamiento de la de la empresa pública en el país en general va acompañada con toda una campaña mediática que hace que la gente tenga otras prioridades cuando las sustanciales las dejamos pasar y pensamos que es cuestión de los políticos y como bien se mencionaba bueno en general no se hace política ahora nosotros intentamos generar este instrumento que nace desde los trabajadores que tenemos alianza con otros sectores pero para dar una respuesta a esta problemática e impulsar la participación en el país yo quisiera aprovechar para reiterar la reposición que tenemos el próximo sábado 23 es la asamblea que el pasado 9 de noviembre no alcanzamos según el IFE a tener los 3 mil participantes que es lo que requiere la ley 3 mil afiliados nosotros sentimos bueno será nuestra primera experiencia que hubo hay algunas trampitas o trampotas porque finalmente también el reglamento del IFE el mismo COFIP están generados están hechos para inhibir la participación y que no se puedan crear estos nuevos espacios donde como trabajadores como mexicanos tenemos derecho como ciudadanos nuestro derecho a organizarnos pero parece que todo tiene que ser a partir de los partidos ya constituidos que como ya se mencionó bueno pues forman esto que es el pacto por México que es el pacto contra México nosotros aprovechamos para invitar a los ciudadanos que nos acompañaron el día 9 la afiliación nos la regresaron hay que volverse a afiliar nosotros creemos que con mucho vamos a rebasar los 3 mil que necesitamos pero si les pedimos a las familias a los amigos a compañeros que nos hicieron favor de asistir ese pasado día 9 que el día 23 es la cita nuevamente en el Deportivo de Villacuapa con que cada uno invite a uno con que por lo menos estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza seguimos bueno dice José Marcos Medina es jubilado él pregunta Martín sobre la OPT bueno yo tengo una pregunta ¿por qué OPT si va a ser partido? ¿por qué organización política del pueblo y los trabajadores? es que cuando iniciamos este proceso a partir de aquel llamado que se hizo en el estadio azteca se pensaba solamente en ese momento crear una organización era una OPN en el momento al llegar en esta oportunidad que la ley permite de crear partidos bueno mantuvimos el nombre pero es en esencia es un partido político con programa principios así es bueno él pregunta que si se llega a los 3 mil ciudadanos y queda registrado en el IFE si es necesario hacer más asambleas en el mismo lugar no para la asamblea el requisito mínimo para la conformación del quórum son 3 mil afiliados los que vayan en exceso cuentan para el conteo a nivel nacional después de realizar las 20 asambleas con 3 mil ciudadanos hay que sumar hasta 220 mil para el mes de enero del año que entra y en ese momento el IFE daría la autorización para celebrar la asamblea constitutiva de la organización 220 mil ciudadanos es lo que se necesita ok bueno Ernesto Brambila saluda a Martín y a todos los que hacen el programa bien Celestino Herrera dice el mexicano sigue pagando tributo pues con la reforma hacendaria fiscal quien termina pagando es la gente consumidor y no los empresarios Payasito Monito y Serpentina saludo a Martín dice ya viene el cambio del comité ejecutivo de la ANDA Silvia Ríos Hernández dice mi pensión es de 2 mil pesos al mes del IMSS me da coraje de lo que los magistrados ganan Lorenzo Martínez a los funcionarios públicos se les debe descontar 75% de su salario y aún así con el 25% están sobrepagados pues hacen leyes contra el pueblo y nos saludo al compañero Popeye que nos llama desde su domicilio ya lo extrañamos acá a Popeye bueno pues tenemos revistas de trabajo y democracia hoy que edita el CEMPROS el centro nacional de promoción social que nos regaló dos números de su revista hablamos sobre el presupuesto además de que se ha disminuido muchos sectores todavía los panistas piden el diezmo la noticia que sale del coordinador del PAN en la Cámara de Diputados pidiéndoles el diezmo a los presidentes municipales dice el diezmo o si no si vas a hacer una obra nosotros te decimos con qué empresa se hace la obra imagínate van a la iglesia piden el diezmo van al congreso y piden el diezmo pues eso es un delito son panistas eso es un delito que era lo que decía el secretario de gobernación la semana pasada que hay mafias organizadas pidiendo el 10% precisamente licenciado Jesús Luna hay muchas llamadas del auditorio que bueno Martín que esté la gente oyéndonos si dice su nombre es Mónica y trabaja para el sindicato de aseguradoras de la CTM el pasado martes la despidieron tiene 15 años laburando que si tiene derecho a alguna indemnización licenciado claro que si es una trabajadora y aunque sea una organización sindical que dice representar los intereses de los trabajadores bueno hay que creerles son los que promovieron la reforma a la ley federal de trabajo los que promueven las reformas a la legislación de seguridad social y los que levantan su dedo los que son diputados en la cama diputados para aprobar leyes que son lesivas a los trabajadores claro que puede hacer una acción y su acción es demandar tiene 60 días a partir de que fue despedida también tiene derecho a pedir la reinstalación es o la reinstalación o la indemnización yo le sugiero que luche por su reinstalación porque además eso le asegura una situación jurídica diferente porque si la institución en ese caso el sindicato no lo quiere como trabajadora la tendrá que indemnizar como dice el artículo 48 y 50 con 3 meses de salario 20 días por cada año de servicio 12 días de prima de antigüedad más sus partes proporcionales de vacaciones aguinaldo y prima vacacional y otras prestaciones que tuvieran sus teléfonos licenciado Luna 55 16 77 97 88 visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com prevención laboral con el bombero peregrino hola les hablo conmigo el bombero peregrino hoy les platicaré sobre las salidas de emergencia en tu centro de trabajo debe existir una puerta especial que será utilizada solamente en caso de que se suscite un evento que ponga en riesgo tu vida como un incendio esta puerta tendrá un mecanismo de fractura fácil que se llama barra de pánico y deberá abrir hacia afuera deberá tener una leyenda que diga salida de emergencia si es un edificio alto conducirá a una escalera metálica diferente de las escaleras normales y se utilizará solo en caso de emergencia esta escalera deberá estar construida fuera del cuerpo del edificio localiza tus salidas de emergencia y revisa que se encuentre libre de obstáculos y coméntalo con la brigada de contraintendio para mayor información comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo arroba yahoo.com.mx informó para frecuencia laboral su amigo el bombero peregrino bueno quiero saludar a Osiris Lorenzana él está en los controles técnicos si hace posible que usted nos escuche en su hogar también está David Muñoz que también es operador de los controles técnicos y él también hace posible que nos escuche en su hogar saludo a Andrea Luna quien está apoyándonos en los teléfonos y al amigo Antonio Peregrino Rojo él es oficial de bomberos él fue líder fundador del sindicato de bomberos del distrito federal Antonio Peregrino Rojo un saludo el amigo bombero peregrino y nos vamos con más información si elegido la sierrita de Durango es el mejor ejemplo de lo que le pasa a los comuneros o ejidatarios que creen en las promesas de empresarios mineros nacionales y extranjeros para que las concesiones la explotación de su tierra a cambio de dotarlos de escuelas caminos agua empleo y reparto de utilidades y una vez que se asienta no cumplen sus acuerdos y los despojan de sus propiedades si bueno les prometen todo esto pero ahora los ejidatarios de la sierrita de Durango tienen que gastar recursos energía y bueno pues su bienestar emocional para tratar de recuperar mil cien hectáreas que les concesionaron a estos empresarios canadienses de una empresa que se llama Excellent Resource y que no han cumplido desde hace ocho años sus promesas pero además tienen en su contra a las autoridades de Durango que se ponen al servicio de estos empresarios canadienses de intereses extranjeros que además despidió a los trabajadores que contrató entre los pobladores de la sierrita porque formaron una sección del sindicato minero pero el caso más grave es que el domingo pasado sufrieron un secuestro por policías los dirigentes de elegido la sierrita Mi nombre es Dante López soy miembro del proyecto de derechos económicos sociales y culturales y nosotros acompañamos el proceso de defensa de derecho a la tierra territorio y animales naturales de elegido la sierrita en Durango nosotros no es casualidad que se ha hablado de estas extensiones arbitrarias como lo hace la policía estatal de Durango y la dirección estatal de investigación de Durango lo hace todo el tiempo pero lo hizo a dos días de la audiencia el juicio agrario que mantiene la sierrita por la evolución de las mil siete hectáreas y a cuatro días de la audiencia de los trabajadores mineros para que sean reinstalados en sus puestos de trabajo entonces para nosotros es una acción que busca intimidar a los ejidatarios a los trabajadores y a la comunidad en general de la sierrita y demuestra como las autoridades estatales están totalmente compradas por la empresa minera y me decías que finalmente los liberaron y que están en un proceso de denuncia penal contra los policías que incurrieron en esta intención ilegal fueron detenidos alrededor de hora y media obviamente no tenían elementos para hacerlo solamente fue una especie de advertencia o amenaza que si le puede matar a él le puede pasar diferente a cualquiera que sea ejidatario dentro de la sección 309 o de la comunidad de la sierrita efectivamente se está en proceso de presentar una demanda en contra de estos policías por la detención arbitraria nunca presentaron orden de aprehensión nunca se identificaron y entraron directamente a sus comisiones sin ningún tipo de orden Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza Martín va a haber un evento el día de hoy si queremos anunciar a todos los trabajadores de este país que hoy se va a llevar a cabo el precongreso de la central unitaria de los trabajadores de la central independiente que llevamos más de un año buscando que los sindicatos independientes que los trabajadores que están agrupados en distintos sectores podamos construir esta nueva central que permita pues continuar con la democracia y defender las reivindicaciones establecidas en el artículo 123 constitucional hoy inicia a las 9 de la mañana es el registro a las 10 se instala el precongreso habrá mesas de trabajo para revisar los estatutos el programa y la ruta de construcción si hoy damos este paso que ya traemos más o menos como 70 sindicatos locales nacionales con una membresía de casi 600 mil trabajadores si hoy avanzamos bien en esta discusión entonces estaríamos ya fijando la fecha del congreso fundacional que hemos planteado que sea el próximo 14 de diciembre que es para el sindicato mexicano delicto es una fecha importante porque es el día de su aniversario aniversario número 99 y aquí los principales referentes son los maestros la coordinadora nacional de trabajadores de la educación está el sindicato mexicano de electricistas están los tranviarios están los de RTP están sindicatos independientes de la educación últimamente los sindicatos de investigación y cultura como el CITUAM como Chapingo y algunos otros están participando bien en secretarios generales desde Baja California norte vienen de Sonora vienen de Tepic vienen de San Luis Potosí de Tabasco vienen de Oaxaca de Chiapas de Michoacán va a estar muy importante este precongreso que anunciamos que es una alternativa también de los trabajadores para defender la contratación colectiva la autonomía de los sindicatos el derecho de huelga y cómo buscar revertir esta reforma laboral que es contraria a los intereses de los mexicanos están cordialmente invitados a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de Insurgentes número 98 del Sindicato Mexicano de Electricistas bueno Víctor Manuel García pregunta ¿por qué a los asalariados nos cobran el impuesto sobre la renta sobre nuestro salario y a los empresarios sobre las utilidades? ¿por qué no nos cobran el impuesto sobre la renta sobre el total? bueno pues mire este asunto de los impuestos es otro tema que le han cargado la mano a los trabajadores porque los trabajadores realmente somos quienes más pagamos los trabajadores asalariados y los de cuenta propia somos realmente los que pagamos impuestos porque los empresarios lo evaden de mil maneras ¿no? dando supuestos donativos ya está demostrado que somos los trabajadores principales causantes cautivos y los pequeños empresarios que pagan sobre utilidades porque tienen gastos también entonces no pueden pagar sobre el total porque de ahí se derivan gastos Juan Hernández de Cuautitlán pregunta Martín ¿cómo va el proceso para la reintegración laboral de los trabajadores en resistencia? Bueno queremos señalar que la agenda que se estableció con el gobierno fueron tres temas uno avanzar en los problemas que teníamos del encarcelamiento de varios compañeros que ya afortunadamente lo logramos dos el tema de las jubilaciones que la semana que viene se va a formalizar ya el calendario para poder convocar a los compañeros que alcanzan este beneficio para que en dos fines de semana firmen sus convenios individuales ante la Junta Federal de Conciliación y Albitraje y una vez que arranque este proceso de las jubilaciones se reanuda la mesa de negociación para la reinserción laboral aquí es muy importante señalar a todos los trabajadores a las familias y a los que han venido respaldando la lucha del sindicato que para poder alcanzar este objetivo se requiere de ampliar las condiciones políticas porque aquí enfrentamos principalmente al sindicato del SUTER que es del ACTM que están haciendo de manera arbitraria o irregular nuestro trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de 99 años en este país y ahí va a ser entonces la discusión con el propio gobierno porque esta es zona en materia de trabajo del sindicato mexicano electricistas por eso les pedimos a todos los trabajadores que participen en estas actividades de la plataforma política la alianza con los usuarios la central la obra independiente y la organización política del pueblo de los trabajadores bueno la señora Graciela M pero no da su apellido normalmente no leemos las preguntas cuando no ponen su nombre completo pero te la voy a hacer porque pues también esto está en el aire dice que te dice a Martín Esparza que primero se ponga a resolver el conflicto de que regresen a trabajar su hijo y sus compañeros porque su hijo está muy triste porque no tiene trabajo dice la señora Graciela M si es importante que participen las actividades que estamos desarrollando en el sindicato hay trabajos territoriales hay trabajos de alianzas con los usuarios hay asambleas que se están desarrollando y hay actividades muy importantes y acá la solidaridad entre todos nos debe de ubicar sobre el objetivo central del sindicato que para nosotros el objetivo es el regreso al trabajo pero desde la casa pues difícilmente lo vas a poder conseguir aquí se requiere la participación y la lucha claro y sufriendo no vamos a lograr nada tenemos que actuar ¿verdad? igual por eso decíamos que no somos partidarios del suicidio porque no nos ayuda ni personalmente ni de manera colectiva lo que nos ayuda es reclamar nuestros derechos organizarnos y participar nos vamos a más información en el manejo de la información sobre el presupuesto aprobado para el próximo año hubo verdades a medias y mentiras flagrantes la diputada de Movimiento Ciudadano Suleima Huitobro secretaria de la Comisión de Cultura denunció que es falso que se haya incrementado en más de mil millones de pesos el presupuesto para la cultura y las artes por el contrario dijo hubo una disminución real de 25.4% para este ejercicio 2014 lo mismo ocurrió en el sector de la educación se afirmó que hubo un incremento neto del 12% en el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública y que es uno de los más altos con 592 mil 520 millones de pesos pero lo que se ocultó de ese presupuesto se mantiene en términos reales en el 3.7% del Producto Interno Bruto muy lejos del 8% que se requiere para cubrir las necesidades de infraestructura educativa y enseñanza señaló la diputada por el partido Nueva Alianza Lucila Garfias Gutiérrez tras subrayar que de más de 227 mil escuelas de educación básica del país 57 mil no tienen salones de clases con techos pisos y vidrios ni bancas bueno y también el diputado federal José Sergio Manzur Quiroga presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aseguró que creció el presupuesto en ciencia y tecnología pero bueno pues las verdades a medias como les decimos porque lo que no dijo es lo que posteriormente aclaró Alberto Anaya del Partido del Trabajo que apenas este presupuesto llegó al 0.4% del Producto Interno Bruto cuando debió por ley haber llegado a 1% del PIB o sea del Producto Interno Bruto y para hablarnos de este tema está aquí con nosotros de invitado Carlos Guillén él es miembro del Comité del Sindicato Único de Trabajadores de la Energía Nuclear Guillén buenos días que nos puedes decir de esto buenos días a todo el auditorio en efecto desde hace una década la Cámara de Diputados acordó que el presupuesto para educación debería ser 8% del Producto Interno Bruto y de esto 1% debería ser para ciencia y tecnología se acordó incluso que para 2006 se alcanzaría esta meta cuando se tomaron estos acuerdos el gasto para ciencia y tecnología era de 0.36 ahora llegamos a 0.4 10 años después y 7 años después de que se estableció el compromiso así no se puede definitivamente hablar de desarrollo así no se puede hablar de soberanía para un país y nosotros creemos que por el contrario la educación la ciencia la cultura deben ser las actividades prioritarias y no solo no se está logrando sino que incluso hay retrocesos particularmente en el sector cultura fue golpeado en esta ocasión en concreto al Instituto Nacional de Bellas Artes se le redujo en 1% el presupuesto lo cual afectado por la inflación nos vamos a más del 4% en el caso por ejemplo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tenemos ya más de 10 años con el mismo presupuesto tenemos más de 10 años con mayores necesidades con mayores cargas de trabajo sin contrataciones y así nos hablan de que se quiere desarrollar la energía en nuestro país así no se puede definitivamente necesitamos por un lado que haya recursos suficientes para la investigación para la educación para la cultura pero además que haya políticas adecuadas porque esa es la otra parte no solo es que no tenemos dinero sino que además las políticas que se siguen en nuestras instituciones son contrarias al desarrollo de las mismas bueno pues por último el gasto corriente creció el gasto corriente es el que se usa para pago de salarios y compras de papelería inmuebles y demás entre ellos autos para los funcionarios públicos celulares etcétera pero el gasto de inversión o sea el gasto que sirve para el desarrollo para el impulso a la producción y al empleo apenas se destinó menos de una cuarta parte del presupuesto y lo que pues la lucha que dio el presidente municipal de Santa Ana Maya que hizo una huelga de hambre Ignacio López pues no fructificó realmente habían dicho que les iban a dar más presupuesto pero solo les autorizaron 25 centavos de cada peso con ese presupuesto que aprobaron 466 diputados de todos los partidos políticos pues no va a haber desarrollo económico ni generación de empleo señalaron incluso los panistas este presupuesto lo aprobaron incluso 7 diputados del movimiento ciudadano 10 del partido del trabajo y 94 del PRD al mismo tiempo la Secretaría de Hacienda lanzó una campaña de spots en televisión para afirmar que el incremento en los impuestos no afectarán a los trabajadores que ganen menos de 60 mil pesos lo cual es una mentira flagrante dijo el coordinador del centro de análisis multidisciplinario de la UNAM el doctor en economía David Lozano porque todavía no entran en vigor y ya están provocando aumento en todos los precios el impacto que va a tener en los salarios el incremento de los impuestos que estableció la Cámara de Estudados va a ser el siguiente va a tener una repercusión y va a reducir el poder adquisitivo del salario en 8% solamente para lo que queda de este año y va a incrementar sobre todo el taso de lo que son los hidrocarburos y todo lo que son insumos para la industria y esto va a afectar en los precios de varios productos no solamente los de la Cámara de Estudados y que va a afectar también precios de los productos en general ahora también va a afectar esta modificación en el caso de los impuestos en particular el teléfono la luz y todo lo que tiene que ver con servicios por ejemplo lo que es predial la tenencia en algunas regiones del país porque se van a aplicar nuevos ajustes de impuestos y eso va a afectar en consecuencia pues al hueso de las familias mexicanas al cierre del mes de diciembre va a tener una afectación considerable por lo menos 8% en lo que es el poder adquisitivo bueno los panistas están augurando que en empleo va a haber desempleo pero esto será por venganza de los patrones o de verdad va a afectar eso ya incluso ellos lo habían planteado desde hace algunos meses nada más que hay que recordar que habían planteado que se recortaría la plantilla laboral en algunos casos hasta en un 15 o 18% dependiendo del ramo de la industria en el sector agropecuario también iba a haber recortes propuestas en la área pues esto les da más facilidad a ellos de hacer un recorte en su plantilla lo mismo quiere despedir a 1200 trabajadores el gobierno dijo que esos incrementos de impuestos es para un mejor presupuesto pero ya hay que que en algunos sectores ni siquiera aumentó el presupuesto en términos reales en términos reales este presupuesto en la aceleración no tiene ningún crecimiento hay recortes hay recortes incluso en el caso de educación en el Instituto Politécnico Nacional y en otras instituciones de ciencia y tecnología están reduciendo sus presupuestos hay recortes presupuestos que tengan desarrollo social y a otras partidas presupuestales entonces ese argumento que decía el gobierno de que haber mejor presupuesto y se va a decir más dinero es una total mentira Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Chiapas lograron la solución de su pliego petitorio en negociaciones con autoridades de la Secretaría de Gobernación el pasado jueves 14 de noviembre del 2013 escuchemos al profesor Javier Vidal integrante del Comité Ejecutivo Seccional Organización 7 integrado a la CENTE de Chiapas Vieron avances estanciales salimos a las 5 de la mañana de esta negociación y bueno la Comisión Negociadora pues le va a dar dos formas pero va a ir dejando claro esta posición de que negociamos lo estatal pero lo nacional se tiene que negociar únicamente en el marco de la coordinadora de la Comisión Negociadora de la Comisión Negociadora que tiene 5 puntos estacionales que son digamos los ejes articuladores del movimiento que prácticamente están refuerzos pero ahora tenemos que entrar a la solución de las demandas por cada uno de los sectores estamos hablando del sector de los alumnos en los diferentes niveles desde machilloraco hasta universidad y posgrado lo que tiene que ver con los cargos de familia lo que tiene que ver con las organizaciones que están aglomeradas en este movimiento popular magisterial y obviamente la solución a las demandas magisteriales en este caso a dos secciones la sección 7 a la que proponezco y a la sección 40 que tiene que ser magisterio y está también en la extradición que exigimos al gobierno legislador al gobierno federal que se sienten a negociar y que esos puntos que ellos consignan de negociar es que nosotros decimos que es precisamente lo que se tiene que negociar lo que se tiene que contener es lo que se tiene que aclarar el pueblo a este partido magisterial el estado legislador está buscando los precios que hay de uno para reprimir este movimiento para dejarse pulgarlo bien para continuar con el tema de la organización política del pueblo de los trabajadores hay otros anuncios compañero Edgar Sánchez si además de la asamblea que realizaremos el día de mañana en Pachuca Hidalgo recordar como ya lo hizo hace rato el compañero Jorge Herrera la reposición que vamos a hacer de la asamblea del distrito federal de hoy en ocho el próximo sábado veintitrés es muy importante como ya se ha señalado que los compañeros y compañeras que asistieron el pasado día nueve volvamos a asistir esto es necesario porque no piensen que la filiación que se hizo en ese momento ya es definitiva tiene que reponerse el conjunto de la asamblea y eso implica volver a hacer la afiliación estuvimos más de tres mil compañeros y compañeras el día nueve pero se requiere que todos estemos a tiempo para asegurar todo el proceso de afiliación que es bastante prolongado estamos citando por eso a las diez de la mañana los del IFE estarán a esa hora también para hacer pues durante unas dos horas todo el proceso de afiliación que ustedes imaginen implica afiliar ante los del IFE a más de tres mil personas pero para que no haya ninguna duda requerimos que además de los que estuvimos la semana pasada vayamos más que hagamos como decía la compañera hace un momento cada quien invitar a uno más una persona más creemos que si lo podemos hacer para que sea categórico no haya duda y es necesario como también se ha señalado que todos vayamos con nuestra credencial de elector la credencial que pide el IFE para que todo el proceso tenga validez porque algunos compañeros llegaron tarde o algunos compañeros tenían prisa y se salieron y el asunto es que no se puede romper el quorum para que el momento en que se instala propiamente la asamblea estemos más de tres mil personas nuevamente para que se acuerdan la asamblea va a ser en el deportivo de Villa de Cuapa del ESME que está ya encalzada del hueso trescientos ochenta y uno entre Miramontes y División del Norte varios han insistido en esta pregunta de que por qué otro partido o que si estamos como en competencia con Morena no es así como señalaba el compañero Martín los de Morena prácticamente han terminado han hecho sus veinte asambleas estatales ya y dicen estará terminando sus números de afiliados pero son públicos distintos por decirlo de alguna manera nuestro interés es básicamente como ya explicábamos el de un partido propio de los trabajadores propio de la clase trabajadora esto es lo que nos distingue y hay un conjunto muy amplio de la población de nuestro país que no participa en política como se señalaba hace un momento hay esta imagen que desde el poder no se preocupa no tienen vergüenza de que se fomente una imagen de que la política es corrupción nosotros queremos mostrar que no hay otra forma de hacer política y otro tipo de partido que es el partido de los trabajadores bueno ahí está la información y mañana en Hidalgo en el salón macros que está en el kilómetro tres del vulgar Luis de Nualdo Colosio es importante que desde las nueve de la mañana con su credencial elector y permanezcan hasta que concluya la asamblea y hay más información tenemos tenemos aquí a una representante de profesores de la universidad de la ciudad de Nezahualcóyot ¿por qué no se presenta maestra? si yo soy la profesora María de la Luz Macías Vázquez de la universidad tecnológica de Nezahualcóyot fuimos despedidos ocho profesores el 28 de agosto hemos por causa injustificada hemos metido nuestras demandas en la procuraduría de la defensa del trabajo en Necatepec muchas gracias por el espacio el maestra no se retira un poco del micrófono porque se oye muy saturado sí gracias bueno entonces como le decía somos ocho profesores que fuimos despedidos por causa injustificada primordialmente por motivos sindicales las autoridades se aliaron con los del sindicato Charro y entonces de los ocho despedidos seis en algún momento pertenecemos al sindicato entonces ahora nosotros lo que estamos pidiendo es nuestra reinstalación y lo que lo que queremos es pues denunciar esa actitud autoritaria que se está dando en esta universidad donde ya todos los derechos laborales están siendo abolidos por el rector Moe Molina Rusiles y son de alguna manera este pues digamos ahí está alianzas con las autoridades del Estado de México el gobernador el señor Isidro Pastor que nos han este pues que nos traicionaron porque dijeron que nos iban a apoyar y en realidad no nos han apoyado sino al contrario está la represión en esta universidad contra los docentes que nos apoyan contra alumnos también que nos apoyan entonces muchas gracias por el espacio y permitirnos denunciar estas arbitrariedades que se dan en una universidad pública de educación superior regularmente en todo el país ahora que hemos estado saliendo a promover lo de la central obra independiente están los abusos autoridades federales estatales y municipales en contra de los trabajadores en San Luis hay trabajadores despedidos en Nayarit hay trabajadores despedidos en Jalisco trabajadores despedidos en todo el país está una política de acabar con los derechos y conquistas de la clase trabajadora por eso hacemos esta invitación a integrar la central obra independiente este congreso que inicia el día de hoy a las 9 de la mañana en las instalaciones del sindicato mexicano de elitesistas de insurgentes número 98 Maestro y si nos hace el favor de enviarnos la denuncia con gusto se la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com ¿qué van a hacer? ¿qué actividades van a hacer para reclamar su reinstalación? Bueno de hecho hemos estado en alianza con muchos sindicatos aquí con la CENSUESIC el SUTIN la el STUNAM diversas organizaciones los talleres comunitarios hoy en la tarde van a abrirnos un espacio ahí en Ciudad Nezahualcóyol hemos estado contactando a diversos diversos grupos que nos que nos han apoyado el jueves pasado hicimos un festival donde denunciamos afuera de la universidad cómo cómo se está tratando de eliminar los derechos de los trabajadores docentes en esta universidad Bueno pues desde aquí los vamos a estar apoyando con gusto mándenos información y la publicamos en el portal www.frecuencialaboral.com Julián Tobar de San Luis Potosí nos llama y dice que en Estados Unidos los trabajadores están registrados y cuando no tienen trabajo les dan vale en cambio en México piensan dar una pensión ¿verdad? universal de dos mil pesos pero andan diciendo que va a ser de menos de novecientos pesos sí más llamada Rosy Aguilar manda un saludo señora Nancy Peralta de Tlanepantla dice se descubrió el espionaje descarado de Estados Unidos a nivel político e industrial más la ley energética que es totalmente entreguista más la defensa de los preanistas al maíz transgénico más un gran etcétera en conclusión estos políticos traidores están entregando lo que le resta al país Carlos Muñoz recuerda que en el mercado de la bola colonia Jusco Coyoacán hay una mesa de quejas de la luz de once de la mañana a tres de la tarde nos despedimos hasta la próxima frecuencia laboral escúchanos el próximo sábado de siete a ocho de la mañana por el siete sesenta de AM